Música Mi gente de Youtube, amigos y amigas Pues bueno, espero que estén super bien ¿Qué vamos a hacer hoy día gente? Vamos a jugar nuevamente a MOH AS El jueguito de los astronautas que van en una nave y tienen que descubrir al asesino Bueno gente, he visto de que hay una nueva actualización Que si no me equivoco se actualizó hace más de un mes Vamos a ver que cosas nuevas nos trae el juego Dicen que hay especies de impostores y especies de tripulantes Ah bueno Bueno gente, es lo que vamos a hacer hoy día Vamos a probar la nueva actualización del juego Y bueno, vamos a meternos en un servidor Y estaría chévere que nos toque impostores Bueno gente, ahí les vamos No puede ser sinvergüenza Bueno gente, ahora sí Bueno, silencio Y tripulante gente, no importa Igual vamos a, bueno Nos tocó un engineer Somos los engineers Y podemos usar las alcantarillas Uy, ojalá que no me culpen Que no me confundan con un impostor A ver, vamos a ver ¿Qué tareitas? A ver, las descargas las voy a hacer Este, tal vez al final Porque es una de las tareas más largas del juego Y no me gusta A ver, ojalá tampoco que no me maten al inicio nomás No, uy, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no ¿Quién se escapa? ¿Quién se escapa? Es naranja, naranja Por favor ¿Por qué? ¿Por qué están que culpan al morado? No entiendo El morado Uy no, ya se va a acabar el tiempo A la justa voté A la justa, a ver, por favor Ok, gente Ojalá que no haya sido un cambiaformas Porque hay impostores cambiaformas De que se trolean Y al final, a ver Vamos a ver Sí, sí era, gente Sí era Pobre cosita fea Sí era, ya nos deshacimos de él Ok, ahora están culpando al morado Al moradito Bueno, vamos a arreglar esta luz A ver, vimos Uy, cuidado No me deja Ahí está, ahora sí Uy, no me... Uy, ¿Por qué cerraron la puerta? No lo sé A ver, vamos a hacer Esta tareita de los cables Hacemos esta tareita de emparejamiento No puede ser Me equivoco al final Bueno, gente Listo Ahora sí lo pude hacer No puede ser Y justo el que es acusado Toca el botón Hay que preguntar ¿Qué pasó? Pues, gente No nos podemos quedar callados Ahí están diciendo Que son ingenieros Voy a decir Yo también Soy Ingeniero Yo también soy Un ingeniero Crack Bueno Tan... No íbamos a votar al morado Uy, no, se va a acabar el tiempo Bueno, voy a votar por el morado Porque estaban Inculpando mucho al morado Uy, pobrecito A ver, vamos a ver si era el morado Gente, de esta manera No era No puede ser Gente Hemos votado a un inocente Bueno, vamos a hacer esta tareita De los cables De los cablecitos Ok, vamos a hacer Emparejamos Para que pueda llegar Ok, no Quitaron las luces Quitaron las luces No puede ser Ok, el amarillo viene Ah, ya Bueno, no No hay ningún cuerpo Que reporte Espera Ojalá que haya sido Un ingeniero Porque si es Impostor Ahora podemos Confundir Con la nueva actualización Se puede confundir Un ingeniero Con un impostor Bueno, a ver Voy a entregar electricidad Porque me parece raro Que hayan cerrado Un cadáver No puede ser No puede ser Y justo el amarillo Estaba vivo Quizás fue el rosa claro Porque Ah, no lo sé Bueno gente Estamos culpando al rosa claro No sé si será ella A ver Sáquenme Pero les juro que no soy Porque yo me acuerdo Gente De que en una parte Cuando se fue la luz Creo que el amarillo Y el rosado claro Se metieron a la alcantarilla Que se fueron a la electricidad ¿No? Y quién sabe Puede ser De que el rosa claro Haya matado al amarillo En electricidad No lo sé Nunca lo sabremos A ver Bueno, votamos por Sofía A ver Por favor Ojalá que sea Porque si no Ya valimos pepino No era el impostor Ah, eso no puede ser No puede ser gente Mira Y no hemos hecho Casi nada de tareas Lo peor de todo A ver Vamos a hacer La tarea de la tarjetita La tarea endemoniada Lo conseguimos Gente, no importa Lo hemos podido hacer Ok Aquí está el vino Tinti ¿Por qué no arreglar las luces? Sospechoso, ¿no? Puede que sea él Porque cuando yo recién llego Este, él mismo se va ¿Alguien me lo puede explicar? Es que necesito una explicación A ver Voy a hacer Esta cosa del A ver, listo A ver Vamos a Uy, no No, no quería salirme Yo quería irme A otra parte Pero bueno Uy, no Es vino tinto Vino tinto Es vino tinto Es vino tinto Lo vi Ese vino tinto Se transformó en mí No puede ser rojo Por favor Vota por vino tinto Por favor Es vino tinto Lo juro Yo lo vi Es vino tinto Se transformó en mí todavía Como para que me echen Así que al quien Que mató Ha sido el vino tinto ¿No? Uy, sí Genial gente Se botaron al vino tinto Y de esta manera Ganamos creo La partida ¿No? Sí, sí Era el impostor Este sinvergüenza Se había transformado en mí Y me iban a culpar A mi gente Aquí me metió Un servidor De Este De 15 personas La La máxima cantidad Porque Así tenemos Más posibilidades De ganar Dos mil años Más tarde No puede ser Están iniciando Con 12 jugadores Nomás Genial Que se metan más Para poder ser mejor Para que la partida Sea más chévere Ahora lo único Que se puede malograr Es que alguien Te salga Bueno gente Llegó la hora De definir A ver ¿Qué nos toca? No Otra vez Tripulante Bueno Somos un tripulante Normal A ver Vamos a ver Si tenemos alguna Taerita por acá Ah no Bueno Vamos a ver Nuestra Ah soy un montón De tareas Voy a empezar Por las más cortas A las más largas Primero voy a hacer Esta tareita Mientras los demás Arreglan el sabotaje Que uno de los impostores Acaban de hacer Listo gente A ver Hacemos esta tareita Del libro Que no era mi libro Era un desecho de hojas ¿Qué tan rápido? Bueno gente Acaban de matar Al minutín Vamos a decir Tan rápido Bueno gente Están culpando Al rojo Si no me equivoco A ver Si están culpando Uy pero Muy poco tiempo Ponen Las personas Los creadores Del servidor Ponen muy poco tiempo Bueno Adiós rojito Uy si era el impostor Uy como así Lo descubrieron Bueno Me importa gente Pero lo bueno Es que nos deshacemos De los asesinos Hacemos esta tareita Que es un poquito Larga Por la carga De abajo Bueno Ahora si No puede ser Acaban de quitar La luz Bueno No importa What? Ah me pareció Haber visto un cadáver A ver Vamos a presionar El A2 A ver A4 Aquí gente Hay que colocar Bueno Solo me pidieron Dos cositas A ver Que cosa hay acá Ah bueno Mira acá tenemos que hacer Una descarga Que es un poquito Larga No Han interrumpido Mi descarga Si era el rojo A ver Quien toco El El botón Que paso Rosado Dicen que Sofía Uy Mató a alguien Osea Ella es la impostora No se Ojalá no estén culpando Por culpar Porque es Este Muy Muy grosero Hacer eso Bueno A ver Vamos a votar Por su Sofía Bueno U Bueno Ganó Los votos Admitidos A ver Vamos a hacer las tareas De que están arribita A ver Vamos a ir Ojalá que no quiten la luz Por favor Ah esto no la había terminado Me la interrumpí Entonces Ah bueno No se me cerró De casualidad Bueno Por lo menos Se que se guardó Ok Ahí está amarillo Claro Y rosa Claro Así Podremos descartar Digamos Si por ejemplo Encontramos a rosa Claro Muerta Fue amarillo Claro Y si encontramos Amarillo Claro Muerta Fue rosa Claro Viceversa Terminamos de hacer Nuestra descarga Ok Acá no hay nada Oh miren En gestión hay una tareita A ver Vamos a hacerlo de una vez Esta tarea Ah la tarea De enviar la nave A su destino Ok Ok Verde Claro Lo malo gente Es que ahora Tú puedes confundir Este un cambiaformas Con un impostor Y un ingeniero También con un impostor Bueno Mi última tarea En reactor Uy ¿Qué pasó? Se me lajeó un poco Gente No sé por qué Pero bueno Ok Uy no lo levanté Por completo Esta cosa A ver ¿Hay algún cadáver? No No hay nada Ok No se metió alguien Creo Si se metió alguien Por eso no podía entrar Nos metemos A esta descontaminación Y nos vamos Ok Ya terminé Todas mis tareas Ojalá que los demás Tripulantes Terminen también Ahora solo me queda Observar Este Si hay algún crimen Por ahí Ok Amarillo Casi acá No serás tú Y me vas a matar En un lugar Donde nadie Donde casi nadie va Bueno gente A ver Solo falta pocas tareas Y aún no encontré Ningún acto sospechoso Solo me queda Explorar todo El mapa Y bueno A ver si hay catáveres A ver Nos vamos Al famoso reactor Vamos a ver Que hay aquí No hay nada Uy Espera Me pareció ver Que el verde claro Salió de la alcantarilla Porque apareció de la nada Creo Uy Creo que es verde claro Ah bueno Aunque también puede ser un ingeniero Y ya votamos a un inocente Bueno gente No Queda empate Yo no entiendo ¿Por qué? ¿Diez? ¿Qué? ¿Por qué voté a admisión? Bueno Ya no tengo ninguna tarea que hacer Bueno Todos estamos aquí No pero por qué tocaron el botón Bueno es verde claro Ya bueno Yo sin querer voté por esquí Pero esta vez si voy a votar por verde claro ¿Saben gente? Porque a veces pongo muchas O O muchas vocales de color Porque Porque a veces hay gente que se pasa los mensajes Y no los lee Bueno Adiós verde claro Uy El verde claro Tratando de votar al amarillo claro Y no pues Pobre cosita fea A ver ¿Era o no era? Si era un impostor gente Tenía la razón Y bueno Si yo hubiera votado Por verde claro En la partida anterior Ya sería una buena descubierta Bueno gente Me metí a otro servidor Y soy de color celeste Lo cual no me gusta Porque alguien se robó mi color A ver ¿Qué nos toca gente? Nos tocará Ser color No Nos tocará impostor Tipo Nos toqué impostor Gente Bueno Llegó Es mi día de suerte Yo me encargo de esto Con la hora de masacrarlos Bueno No me puedo disfrazar Lamentablemente Pero bueno Hay que aprovechar Que nos tocó impostor Aquí Mira Todos están amontonando Aquí Tal vez pueda ser una kill falsa Ah no Bueno Mejor no hago nada gente Y saboteo en electricidad Uy 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 A ver Uy no tan A ver Vamos a fingir que somos tripulantes No ¿Qué tan rápido? Bueno gente Vamos a actuar como un tripulante normal Bueno gente Están diciendo todos kill report Si no saben gente Kill report es cuando tú matas Y tú mismo lo reportas Oh Bueno gente Están diciendo que tienen escáner Ah pero primero No olvidar que hemos Este Saboteado electricidad Y puede ser que ahí podamos hacer Una kill Que nadie pueda ver Bueno gente Y votaron al pobre naranja Crecieron Creyendo que hizo kill report Bueno Eso le pasa por Este Informar tan rápido Ok Vamos a actuar como un buen tripulante Por cierto ¿Dónde estará mi compañero? No puede ser ¿Quién abrió las puertas? No ¿Pero por qué tocaron de nuevo? Dos horas después Bueno mi gente Al final el celeste No el celeste El azul que Presioné el botón Votó por el Quiso que votaran Pasar sin por el blanco Y es lo que hizo Así que felizmente no era Ya votaron a dos inocentes gente Y no he matado a nadie Bueno vamos a sabotear electricidad Y vamos a cerrar Todas las puertas O no Me cerré a mi mismo Que tonto Bueno Gente algo que no me gusta Es que cuando tú quieres abrir la puerta Necesitas la Tu recarga se pausa Que basura Ok gente Bueno arreglalo crack Bueno ya listo Vamos a fingir De que estamos haciendo aquí Una tarea Bueno gente A ver Muere Ok ok Corre 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 Uy ay 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 Bueno gente Listo a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Sabotear A ver Vamos a cerrar la puerta De electricidad Oh miren Allí hay un guay Allí hay un guay Vamos a sabotear El reactor Ok Me queda poco tiempo De recarga A ver vamos No Le encontraron Encontraron Del cadáver Gente que yo Encontraron El que maté Bueno vamos a decir Donde Porque actuamos Normales No puede ser Gente Ya me están culpando Ya me están Este Ahí este Queriendo Ah Votar Bueno si no me votan En próximo En morir Va a ser el rojo Creo Bueno gente Felizmente no me han votado Uy solo dos Votaron por mi Pero bueno Ya estaba asustado Ya pensé Que me iban a tirar A ver vamos Vamos a ver Podemos matar al rojo A ver vamos a Cerrar todas las puertas Uy no Bueno Saboteé electricidad Pero no pude cerrar Una puertita A ver Ábrelo bro Bueno gente Lamentablemente Yo mismo tengo que ir A arreglar Lo que yo hago Listo A ver Vamos a ver Vamos a investigar Por acá Si hay alguien Ok A ver Uy están Alguien hay Alguien está en cámara Si No pero Por qué Dejan Dejen de tocar No puede ser Gente Ya me están Culpando Ya Bueno mi compañero El mismo dice Que no es Bueno Falto ya en votar Ah no Falta el verde oscuro Les juro Que les voy a cortar La cabeza Si Ay no Es que gente Como se si Ahora voy a Voy a este Podré Podré ser Este Quizás quede empate O yo que se A ver Vamos a ver Que sucede No puede ser Ya Ya valí pepino No gente No ya Ya me descubrieron Bueno gente Juga Hemos hecho una mala jugada Yo no debía Haber Este Como se llama No debí Haberme metido Por esa parte Del hoyo Del árbol Esconderte muy bien Pero la única desventaja Es que Es como es tan grande El mapa Se te dificulta Para Querer intentar Matar a alguien Bueno gente Hacemos silencio Y nos tocó Impostor de nuevo Ah bueno Y bueno gente Nos tocó Un cambiaformas A ver Vamos a aparecer En la cocina Ahora si viene Lo chido Y creo que voy a matar Al color café Ah no Ya no lo voy a poder matar Porque Uy no Uy Acá apareció mi amigo Hacemos una doble kill Hacemos doble kill Mano No te va ¿A dónde ¿A dónde Te estás yendo? Bueno yo lo mato Bueno ¿Dónde te vas? No te escapes bien Ok Acabo de matar Al vino tinto No lo vamos a reportar Obviamente No No te escapes Por la cantaría No ¿Por qué haces eso? Oh gente Este mapa es enorme Uy miren Acabo de sabotear Y felizmente El Uy no El naranja Felizmente se fue Por otra parte No se fue Donde estaba el cadáver Espera Voy a ver Si puedo matar A naranja ¿Por dónde se metió? Bueno Aquí está el naranja Haciendo no sé qué cosa A ver Ojalá que no vea nadie Bien Ya lo matamos Mejor me escapo Por la alcantarilla Gente Porque Ay no quiero que me descubran A ver ¿Dónde me salgo ahora? Aquí creo Bueno A ver Ok Vamos a cerrar Todas las puertas Creo que esta partida Me está yendo mejor Encima que Como el mapa es muy grande Así tienes una gran ventaja Bueno Mejor no abra esa puerta Porque Mi recarga de asesinato Se demora bastante A ver Vamos a ver Si encontramos Algún amongacito Por aquí A ver Aquí hay luces Ah no Si hay electricidad Ah bueno A ver Voy a abrir esta puerta No puede ser Acaban de encontrar El cuerpo de naranja Uy Ya murieron Un tres Bueno gente Vamos a preguntar ¿Dónde? Con rosa y marrón Gente Ya me estaba asustando Ya porque yo Mi color anterior Era el marrón Ya Rosa y marrón A ver Yo no voy a votar Este por Por rosa Porque es mi compañero Voy a votar Más bien por el marrón Bueno Uy no Ya ya Votaron a mi compañero No puede ser Pero como te pudieron Haber descubrido No gente Ahora quedo solo La cosa se pone fea Ok Vamos a arreglar Vamos a fingir Que estamos arreglando Las luces Bueno ya Ya la arreglaron Que Es que que va Pues gente A ver Acá no hay nada Ah bueno No hay nada aquí Bueno Que cosa va a haber Es lo que yo me pregunto Ok Creo que voy a matar Amarillo No casi lo mate En la cara En la cara De como se llama De ellos De esos dos weyes Miren Acá hay tres tripulantes Cuatro Acá están todos O sea aquí están todos No puede ser A ver Voy a disfrazarme De celeste A ver Vamos a matar A alguien Ok Acabo de matar Al marrón A ver Vamos a ver Si descubro No me tengo que escapar Me tengo que escapar No puede ser Ahí está La alcantarilla Yo no Yo no me salgo de aquí Yo no me salgo de aquí La verdad No Que ya me están culpando De nuevo Es que no puede ser No Me van a votar No Creo que ya valí Creo que ya valí En mis dos partidas A ver Voy a votar Por el team No No Pero que hice yo Para que sospechen de mi Espero que te haya gustado El video Gracias por verlo Hasta aquí Suscríbete Si eres nuevo En el canal Y bueno Nos vemos En un próximo video Adiós De nuevo Gracias por ver el video.